¡Sempre, mi vida, todo el pueblo de Cajamarca! Después de 11 meses que el pueblo de Cajamarca se levantó en la protección de sus recursos hídricos y exigiendo al gobierno central la inviabilidad del proyecto minero Conga, hoy la población de Cajamarca, de Celendín, de Bambamarca, pero principalmente de Bambamarca, se han trasladado hasta la ciudad de Cajamarca para decirle al gobierno central, especialmente al presidente Ollantahumala, que declare de inmediato la inviabilidad del proyecto minero Conga de manera formal y que disponga a las transnacionales, especialmente a Newman y a Yanacocha, que retire todo tipo de maquinaria que existe en la zona. Bambamarca, Cajamarca y Celendín no aceptan ningún tipo de trabajo extractivo de exploración ni de construcción de los reservorios. Vamos a escuchar qué es lo que manifiestan los dirigentes del Comando Unitario de Lucha, pero también de las organizaciones sociales y del SUTEP, que hoy se han unido juntos para en una sola voz indicar que el proyecto minero Conga es inviable. Hoy día venimos con un solo propósito, darle un mensaje claro y preciso a la minera y al gobierno central que retire su maquinaria, que suspenda definitivamente el proyecto o de lo contrario nosotros vamos a salir nuevamente arriba, o sea, a concentrar la lucha en las lagunas, a cuidar nuestro labor. No se acepta ningún tipo de trabajo. Ningún tipo de trabajo, ni reservorios ni nada, no hay necesidad ahí. Que no toquen ni una roca, que lo contrario de nosotros, vamos a ir arriba a pelear, a defender nuestras lagunas. Las organizaciones campesinas y de la ciudad de Bambamarca, ellos están dispuestos a ser los guardianes permanentes. Están preparados, están organizados, y vamos de comunidad en comunidad a preparar a nuestra población para ganar esta guerra, esta batalla contra Conga, porque para nosotros ejecutarse este proyecto es muerte, es desolación. ¡Ollanta traicionero! ¡El agua está primero! ¡Ollanta traicionero! ¡El agua está primero! ¡Ollanta traicionero! ¡El agua está primero! ¿Qué decirle al pueblo cajamarquino? Que se una a la lucha, sabemos que tiene problemas de agua, no esperen todavía tomar agua en cisterna, en baldes o en vasos, para después reaccionar. Es ahora, ahora juntos con las provincias podemos ganar esta pelea a este monstruo que es muy poderoso, Ñumo y Anacocha, que intenta meternos a la cárcel, que intenta asesinarlos, que intenta, todo, una presión muy fuerte en complicidad con el gobierno. Pero ahora tenemos que definir bien claro, ¿queremos agua, vida o muerte?